Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es otra de las emisiones que tenemos para ustedes en Canal Puebla. Yo soy Emma Chávez y el día de hoy les voy a presentar o vamos a hablar de los 5 hoteles más exóticos que pueden existir en el mundo. Así es. Bueno, el primero es una montaña mágica de Lodge que está ubicado en Chile. Este hotel está padrísimo, es como, bueno, vamos a ver la fotografía. Es como una, como si fuera un cono pero al revés, una montaña con muchas ventanas alrededor y hay una cascada que cae, ahí se ve como alrededor de las ventanas, o sea, cae como afuera de las ventanas. Está muy, muy padre, la verdad es que tiene una vista sensacional para disfrutar de la naturaleza y bueno, las recámaras son de madera, está súper a gusto y es el número 1. Vámonos con el número 2. Bueno, el número 2 tiene un nombre medio extrafalario y es que se llama Dog Bark Park Inn, así como lo escuchan. Está en Estados Unidos, en el noroeste y resulta que es un hotel en forma de perro, así es, o sea, literal, está el perro y al lado, bueno, todo lo que componen las demás casitas, por así decirlo, que es la sala de, donde está la alberca, bueno, la parte donde está la alberca, que la parte donde se desayuna, bueno, cada uno son diferentes perros, entonces tú cuando entras puedes estar durmiendo de repente en la cabeza del hotel y la cabeza es un perro. ¿Qué tal? Y bueno, el costo para entrar a estas recámaras dentro de este gran hotel del perro es de 92 dólares. Bueno, el tercer hotel que les voy a presentar es un hotel en Suecia y si tú quieres ser prisionero por un día, tu sueño se puede hacer realidad. Y es que resulta que una antigua cárcel que estaba, bueno, que cerraron ya desde 1975, se ha remodelado y se ha adaptado para hacer un delicioso hotel con cama súper a gusto, pero todo el concepto es un concepto literal de las puertas, están encerradas con rejas y todo el rollo para que tú puedas disfrutar de esa sensación. Y además para cerrar el tour te dan un paseo a través de un museo que se llama El Crimen de las Cadenas. ¿Qué tal? Bueno, el cuarto que les voy a platicar es un hotel, es un palacio construido de sal, o sea, es un hotel que tú entras y literal parece todo un palacio. Las sillas son de sal, las camas son de sal, todo es de sal, las paredes, el techo, absolutamente todo. Vamos a ver las fotografías. Y bueno, para cerrar todo este bloque que tenemos para ustedes, resulta que en Alemania hay un hotel con las, con, bueno, que adaptaron con diferentes obras de arte, 30 habitaciones que demuestran diferentes conceptos. En primer lugar hay una habitación que es como si estuvieras en un cementerio, entonces todas las camas son ataúds, el segundo, bueno, ataúdes o eso, como se diga, ¿no? El segundo es, o sea, es una, es un tipo como, como antes les cortaban la cabeza a todos los, los, este, ladrones. Bueno, pues igual está la cama y está toda la guillotina atravesada, está padrísimo. Así es que vamos a ver los diferentes conceptos que este hotel en Alemania tiene para ustedes. Y bueno, por si creían que era lo más exótico que habían escuchado o visto en su vida, pues la verdad es que no. Bueno, resulta que existe un hotel que es para, como si tú te sintieras hamster, bueno, este hotel es para eso. Está hasta la rueda donde puedes ir a dar, ahora sí que a correr para que empiece a girar. Y lo peor de todo es que la comida, bueno, no sé si es lo peor o lo más exótico de todo, es que la comida son granos de arroz. Así es que, bueno, si quieren adelante. Este hotel está en Francia y bueno, lo pueden checar también ahí en internet si les interesa saber más. Yo soy Emma Chávez y les mando un besote. Nos vemos en la próxima emisión de Canal Puebla. Siganme en mi cuenta de Twitter, Emma con doble MCH3. Bye.